¡No te estás sin amor! ¡La española sáman, cosí! ¡Poca y boca, la ná, perdí! ¡Strendí, strendí! ¡No te estás sin amor! ¡La española sáman, cosí! ¡Poca y boca, la ná, perdí! ¡Poca y boca, la ná, perdí! ¡Strendí, strendí! ¡No te estás sin amor! ¡Strendí, strendí! ¡La española sáman, cosí! ¡Poca y boca, la ná, perdí! ¡Strendí, strendí! ¡No te estás sin amor! ¡La española sáman, cosí! ¡Poca y boca, la ná, perdí! ¡Toma y boca, la ná, perdí! ¡Ripí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!